¿Sabía usted que la actividad de construcción sin licencia es una felonía de tercer grado en el estado de la Florida? Obtenga su licencia de contratista sin examen. Sea contratista autorizado en pisos, demolición, pintura, gabinetes de madera, baños y cocina, acabados de carpintería, molduras, puertas y garajes, cercas, particiones metálicas, acabados de concreto. Nuestro servicio incluye procesar la aplicación y en solo 16 horas de educación continua obtendrá su certificado, requisito fundamental para tener en un mes su licencia. ¡No espere más! Obtenga su licencia de contratista sin examen ya. Llame al 786-518-2170, 786-518-2170. Operadoras en español lo atenderán. Training Licensing Center, donde le ayudamos a obtener su licencia de contratista y esta vez, sin examen. Bienvenidos a Training Licensing Center, la escuela de licencia de contratistas. Ofrecemos cursos en nuestro centro para todos los especialistas interesados en obtener su licencia en el estado de la Florida, como General Contractor, Air Conditioning Contractor, Mechanical Contractor, Plumbing Contractor. También ofrecemos cursos para el Condado Miami-Dade en las especializaciones de Masters, Journeyman y Mainens. La industria de la construcción es muy competitiva. En nuestra escuela, le ofrecemos las licencias necesarias para que usted tenga las herramientas y pueda obtener mejores remuneraciones en el campo de la construcción, para que pueda, con sus conocimientos de Workers' Come, de General Liability, y con la licencia que usted requiere, obtener mejores trabajos. Si usted quiere obtener su licencia de gabinetes, de pintura, de piso, de carpintería, de cercas metálicas o terminados de concreto, usted puede venir a nuestra institución Training Licensing Center, donde le orientamos y le ayudamos a obtener su licencia. El Condado Miami-Dade es el único que aún todavía ofrece algunas categorías de licencia sin examen y solamente tiene que traer sus documentos, le ayudamos a correr los créditos, le preparamos la aplicación y le abrimos su corporación para que usted esté listo a desarrollarse profesionalmente en su especialidad. Teniendo ahora licencia, podemos realizar trabajos de mayor embajadura, presentar los contratos directamente a los clientes, se quitan intermediarios, los trabajos son más profundos y más desarrollados, nos permiten obtener mayores niveles de ingresos, tener los seguros necesarios para realizar todas las actividades, los seguros de salud requeridos para los empleados. Lo que a Training Licensing nos ha abierto son grandes puertas para nuestro futuro y nuestro desarrollo personal. En TLC me enseñaron a sacar estos cursos muy fácilmente, a diferencia de otros lugares donde es mucho el tiempo. Aquí en solamente cuatro meses ya pude obtener mi licencia. Estoy muy contenta. Antes de yo tener mi licencia de construcción, yo trabajaba para diferentes compañías de construcción, donde yo ganaba un salario y siempre quise superarme para poder tener mejores ganancias. Hoy, gracias a la compañía TLC, ellos me ayudaron a obtener mi licencia de construcción general. Hoy mi vida ha cambiado económicamente muy bien. Hoy soy el dueño de mi propia compañía. ¿Necesita una licencia de contratista y prefiere estudiar en la comodidad de su casa o hacerlo en nuestra escuela Training Licensing Center? Saca tu licencia en nuestra escuela Training Licensing Center o a través de nuestros cursos en línea. En clases o en línea, en Training Licensing Center, el aprendizaje es mucho más rápido. No espere más. Obtenga su licencia de contratista ya. Llame al 786-518-2170 Training Licensing Center, donde le ayudamos a obtener su licencia de construcción. ¿Sabía usted que el condado Miami-Dade es uno de los condados que aún ofrece licencia sin examen? En nuestra institución Training Licensing Center le ofrecemos el servicio para poder completar sus 16 horas de educación continua, que es el requisito fundamental para que le den su licencia. Le corremos su crédito. Le ayudamos a abrir la corporación que usted requiere para poder ser un profesional en la industria de la construcción especializado en cercas metálicas, pisos, pintura, carpintería, terminados de concreto y mucho más. Llámenos ya a Training Licensing Center. Nuestro teléfono 786-518-2170 786-518-2170 siempre está listo para responder sus llamadas, sus preguntas. Siempre está listo para ofrecerle la mejor atención. En TLC son muy adecuados los cursos porque a diferencia de otros lugares nos preparan en cuatro meses, o sea que salimos perfectamente bien enseñados de esos cursos. Estoy muy contenta de todo lo que aprendí que ya lo estoy poniendo en práctica. Sí, después que yo saqué la licencia mi vida cambió. Gracias a TLC pude sacar mi compañía, Ray Martin Solution. Hoy soy el dueño de esa compañía, puedo obtener mejores ganancias, soy más profesional porque tengo una licencia. Gracias a TLC aprendí muchas cosas que me faltaban por conocer y hoy mi vida ha cambiado, como no, mucho, gracias a mis estudios. ¿Sabía usted que la actividad de construcción sin licencia es una felonía de tercer grado en el estado de la Florida? Obtenga su licencia de contratista sin examen. Sea contratista autorizado en pisos, demolición, pintura, gabinetes de madera, en baños y cocina, acabados de carpintería, molduras, puertas y garajes, cercas, particiones metálicas, acabados de concreto. Nuestro servicio incluye procesar la aplicación y en solo 16 horas de educación continua obtendrá su certificado, requisito fundamental para tener en un mes su licencia. No espere más. Obtenga su licencia de contratista sin examen ya. Llame al 786-518-2170. 786-518-2170. Operadoras en español lo atenderán. Training Licensing Center, donde le ayudamos a obtener su licencia de contratista y esta vez sin examen. Si usted es autodidacta y prefiere estudiar en la tranquilidad de su casa, puede tomar nuestros cursos online en nuestra página www.tlclicensing.com. También puede obtener los CDs y las guías de estudios que le van a ser de mucha ayuda junto con el paquete de libros y así, de una manera autodidacta, en la tranquilidad de su hogar, obtiene su licencia a través de nuestro sitio web en su computadora. Venga ya a Training Licensing Center, donde le ofrecemos el mejor servicio. Si llama al 786-518-2170, obtendrá la información necesaria para convertirse en un contratista en el estado de la Florida, en el condado Miami-Days sin examen. Renovará su licencia y someterá el paquete que necesita después que apruebe su examen. Llame ya al 786-518-2170. ¿Necesita una licencia de contratista y prefiere estudiar en la comodidad de su casa o hacerlo en nuestra escuela Training Licensing Center? Saca tu licencia en nuestra escuela Training Licensing Center o a través de nuestros cursos en línea. En clases o en línea, en Training Licensing Center, el aprendizaje es mucho más rápido. No espere más. Obtenga su licencia de contratista ya. Llame al 786-518-2170 Training Licensing Center, donde le ayudamos a obtener su licencia de construcción. Antes de yo tener mi licencia de construcción, yo trabajaba para diferentes compañías de construcción, donde yo ganaba un salario y siempre quise superarme para poder tener mejores ganancias. Hoy, gracias a la compañía TLC, ellos me ayudaron a obtener mi licencia de construcción general. Hoy mi vida ha cambiado económicamente muy bien. Hoy soy el dueño de mi propia compañía. ¿Sabía usted que la actividad de construcción sin licencia es una felonía de tercer grado en el estado de la Florida? Obtenga su licencia de contratista sin examen. Sea contratista autorizado en pisos, demolición, pintura, gabinetes de madera, en baños y cocina, acabados de carpintería, molduras, puertas y garajes, cercas, particiones metálicas, acabados de concreto. Nuestro servicio incluye procesar la aplicación y en solo 16 horas de educación continua obtendrá su certificado, requisito fundamental para tener en un mes su licencia. No espere más. Obtenga su licencia de contratista sin examen ya. Llame al 786-518-2170. 786-518-2170. Operadoras en español lo atenderán. Training Licensing Center, donde le ayudamos a obtener su licencia de contratista y esta vez sin examen. Si eres contratista y necesitas renovar tu licencia, ¿sabías que en Training Licensing Center ofrecemos las 14 horas de Continuing Education que requiere el estado de la Florida y las puedes tomar online o en nuestras instalaciones? También ofrecemos las 16 horas de Continuing Education para el condado Miami-Dade y ahí incluimos las 4 horas del condado Broward County. Si renuevas tu licencia en www.tlclicensing.com tu renovación será mucho más rápido. En Training Licensing Center te damos la oportunidad de hacerlo en línea o en la comodidad de nuestra escuela. También somos proveedores de Continuing Education para los inspectores de la Florida, para el board eléctrico y el board de construcción. Tenemos todo lo que necesitas para que renueves tu licencia. Teniendo ahora licencia podemos realizar trabajos de mayor envergadura, presentar los contratos directamente a los clientes, se quitan intermediarios, los trabajos son más profundos y mejor desarrollados, nos permiten obtener mayores niveles de ingresos, tener los seguros necesarios para realizar todas las actividades, los seguros de salud requeridos para los empleados. Lo que a Training Licensing nos ha abierto son grandes puertas para nuestro futuro y nuestro desarrollo personal. ¿Sabía usted que la actividad de construcción sin licencia es una felonía de tercer grado en el estado de la Florida? Obtenga su licencia de contratista sin examen. Sea contratista autorizado en pisos, demolición, pintura, gabinetes de madera, en baños y cocina, acabados de carpintería, molduras, puertas y garajes, cercas, particiones metálicas, acabados de concreto. Nuestro servicio incluye procesar la aplicación y en solo 16 horas de educación continua obtendrá su certificado, requisito fundamental para tener en un mes su licencia. No espere más. Obtenga su licencia de contratista sin examen ya. Llame al 786-518-2170. 786-518-2170. Operadoras en español lo atenderán. Training Licensing Center, donde le ayudamos a obtener su licencia de contratista y esta vez sin examen. ¿Sabía usted, contratista que me ve, que aún aprobando su examen, todavía no le dan la licencia? En nuestra institución Training Licensing Center, te ayudamos y te preparamos toda la aplicación necesaria para que obtengas tu certificación o registración. ¿Sabías que tienes que tener un score de crédito de más de 660? ¿Sabías que tienes que tener un affidavit firmado por un contratista certificado o registrado? ¿Sabías que tienes que hacerte las huellas dactilares y tienen que correrte tu reporte de crédito? Con nosotros, abres la corporación y obtienes la guía necesaria para que te den tu licencia. Llámenos ya a Training Licensing Center. Nuestro teléfono es 786-518-2170. 786-518-2170. Siempre está listo para responder sus llamadas, sus preguntas. Siempre está listo para ofrecerle la mejor atención. En TLC son muy adecuados los cursos porque, a diferencia de otros lugares, nos preparan en cuatro meses. O sea que salimos perfectamente bien enseñados de esos cursos. Estoy muy contenta de todo lo que aprendí y que ya lo estoy poniendo en práctica. Sí. Después que yo saqué la licencia, mi vida cambió. Gracias a TLC pude sacar mi compañía, Ray Martin Solution. Hoy soy el dueño de esa compañía. Puedo obtener mejores ganancias. Soy más profesional porque tengo una licencia. Gracias a TLC aprendí muchas cosas que me faltaban por conocer y hoy mi vida ha cambiado, como no, mucho gracias a mis estudios. ¿Necesita una licencia de contratista y prefiere estudiar en la comodidad de su casa o hacerlo en nuestra escuela Training Licensing Center? Saca tu licencia en nuestra escuela Training Licensing Center o a través de nuestros cursos en línea. En clases o en línea, en Training Licensing Center, el aprendizaje es mucho más rápido. No espere más. Obtenga su licencia de contratista ya. Llame al 786-518-2170 Training Licensing Center donde le ayudamos a obtener su licencia de construcción.